Estamos a dos minutos para las 8 de la mañana y a más de 40 años de la última dictadura militar. Todavía nos seguimos enterando de algunas cuestiones realmente aberrantes que sucedieron durante el último proceso militar en la República Argentina. En este sentido, esta semana se dio un paso importante hacia lo que se llamó una reparación histórica para un colectivo de personas que sufrieron y fueron perseguidos desde 1976 al 83 en la Argentina. Estamos hablando del colectivo de mujeres trans. Y aquí en Santa Fe, a través de la documentación de lo que ocurrió de algunos casos, se empieza a avanzar en este sentido. Lo tenemos a Publio Molinas con nosotros y Alejandra Ironisi. Buen día, ¿cómo les va a ambos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, se trata de esto, ¿no? De hacer un reconocimiento y de contar un poco parte de una historia que está bastante oculta, ¿no? Bueno, sí, la verdad que la idea es empezar a mostrar que el colectivo trans también fue víctima de lo que fue la represión de la última dictadura militar en nuestro país y empezar a desandar un camino de reparación histórica para quienes estuvieron detenidos en esa época a través de la ley provincial de reparación histórica. Digo, si en democracia es difícil para las mujeres trans lo que habrá sido en esa época, Alejandra, ¿no? Sí, y aparte la ley esta que se está implementando en Santa Fe también da un paso importante porque viene a sentar una jurisprudencia en la provincia de Santa Fe para que de una vez por todas sea debatida. Ustedes saben que a nivel nacional se está debatiendo la ley de reparación histórica para las compañeras, pero es a nivel solamente Buenos Aires, o sea, es como que siempre Dios está en todos lados pero atiende solamente Buenos Aires y la provincia creo que está dando un paso muy importante en este sentido, digamos, en poder reparar a las pocas que nos quedan porque en realidad no es que es una población numerosa y grande, en Rosario serán 11 personas y acá en Santa Fe serán 8 porque la mayoría ya está toda fallecida, en el caso de Carla. Sí, pasan más de 40 años, sí, sí. O sea, creo que también es una cierta manera de un homenaje a nuestras compañeras, digamos, que ya no están hoy con nosotras. ¿Y qué testimonios escucharon el lunes? ¿Qué historias se contaron? No, no, la verdad que todavía no hemos sentado a escuchar historias, conocemos las historias porque por recorridos anteriores con las chicas que venimos trabajando en diferentes cuestiones, en el caso de la reparación empezar a trabajar en la Secretaría pidiendo un prontuario de esa época y poniendo a disposición el archivo de la memoria que tenemos en la Secretaría para empezar a trabajar y empezar a generar las condiciones para que las chicas de una vez por todas puedan ser reconocidas, digo, dentro de la ley como cualquier ciudadano. Vos decías, Alejandra, hoy lamentablemente con el paso del tiempo muchas compañeras han ido falleciendo, pero ¿qué es lo que tuvieron que atravesar durante esos años? Y todo tipo de discriminación, no solo la social sino también la misma justicia porque la que hoy le estamos pidiendo a la justicia que repare esta situación en su momento, en la década del 76, era la misma que las encarcelaba, moralidad pública, los jueces que por llevar la ropa no adecuada del sexo las desvestían dentro de las cárceles, las violaban, las abejaban sexualmente, no solo eso, sino que también primero caían por dos días por averiguación de los antecedentes, después caían por 15 y después, por ejemplo, en el caso de la tía Carla, que es la que más sufrió hasta un año de detención estando detenidas en el proceso de dictadura militar, pasando sus navidades, sus años nuevos, fuera y lejos de su familia y de su contexto social. También estamos hablando de un colectivo de que hoy socialmente, ante la sociedad, es un colectivo de los más vulnerados de todos y el que ha llegado a todo, o sea, ha llegado tarde a todo, tarde a la política, tarde a la vivienda, tarde a la educación, tarde al trabajo. Nosotros cuando una persona normal accede a un trabajo a los 20 años, nosotros en mi caso, por ejemplo, puede acceder gracias a la gestión, a esta gestión y al doctor, en su momento al doctor Capielo, casi a mis 40 años. O sea, vos empezás a progresar y a proyectar tu vida después de los 40 y 50 y no es lo mismo. O sea, ya tenés otro cansancio, tenés otro desgaste, ya no es el mismo entusiasmo a tu mayoría de edad, digamos, poder avanzar. Pero tenía que ver con esto, con haber dado una lucha y la provincia de Santa Fe, y ayer lo analizamos con otras compañeras a comparación de otras provincias a nivel país, es una de las pocas provincias que ha apostado en una política pública. Es más, se creó una subsecretaría de políticas de diversidad sexual, en la que yo formo parte de ese equipo, y realmente esto sienta precedente. Yo sé que nos faltan muchísimas cosas, que con esto no voy a convencer al colectivo de la diversidad sexual, pero que muchas tienen que entender y analizar el contexto. Hoy el diputado lo dijo, cuando en su momento fuera ley de identidad de género, nosotros teníamos tres senadores que nos representaban, de los cuales, de los tres, solamente uno votó favorable, que fue Giustiniani. Uno tiene que ser a veces en la vida, cuando vota y elige sus candidatos, inclusive nosotras en la diversidad sexual, también tiene que ser consciente de lo que va a votar y lo que va a elegir, y a quién nos va a representar. En ese momento estaba Reutemann y la Torre, como senadores, por ejemplo. Sí, 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 sin dudas, sin dudas, ¿no? Pero bueno, Publio, se hablaba de que esto es el inicio de una reparación. ¿Cómo va a ser este proceso? El proceso es empezar a constatar que estuvieron detenidas dentro de lo que marca la ley, que es desde el 24 de marzo del 86 al 10 de diciembre del 83, empezar a generar la investigación que compruebe que las compañeras estuvieron detenidas. Y la idea es generar, interaccionar desde el colectivo en su totalidad. O sea, las 6, 7 compañeras desde Santa Fe, más las 9, 10 de Rosario, alguien me parece que sí es ese número, hacer una presentación como colectivo para que tenga otra visibilización, otra fuerza. Y yo creo que es un primer paso de empezar a generar para las nuevas generaciones pequeñas luchas, que empezar a ganar pequeñas luchas para ir generando condiciones, como decía el Ale, de vida mejor, cada vez más temprano, ¿no es cierto? Para un colectivo que les es muy difícil transitar en esta sociedad actual. Sí, vos sabés que en la semana estuvimos hablando también de educación sexual integrada, por ejemplo, algo que aquí en las escuelas a través de un programa se está enseñando. Y mucho de eso está relacionado con esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De enseñarles desde chiquitos a los chicos, bueno, el abanico de posibilidades que hay respecto a la elección sexual y de la posibilidad de que cada uno decida lo que quiere hacer de su vida sin tener consecuencias por eso, ¿no? Sí, y otra de las cosas que yo estaba viendo por ahí, que lo quería decir, y aprovechando que tenemos los medios de comunicación y nos permiten estos cinco minutos que a veces es tirano la cosa, el grado de violencia en que toman o recepcionan determinada información la sociedad por el caso del IAPOS, no sé si te habrás enterado por el fallo judicial ayer, a mí no me asombra el fallo. ¿Puedo contar lo digo para la gente por ahí que no está al tanto del tema? Sí me asombra el grado de violencia que la sociedad impone a través de las cuestiones, porque en cierta manera en su momento que fue la discusión cuando fue la medicación de hormonización en Rosario, que también salió el mismo, digamos, el mismo impacto, bueno, ayer por orden judicial, una orden judicial, el IAPOS tendrá que hacer y pagarle la depilación y la colocación de implantes mamarios a una compañera trans que lo venía tramitando vía judicial y el fallo fue favorable, con lo cual sienta un precedente en la provincia de Santa Fe, pero los comentarios sociales no me gustaron porque en cierta manera comparan un montón de cosas y en su momento cuando yo trabajé en salud también pasó lo mismo, empezaron a decir no porque esta gestión o este gobierno va a gastar más presupuestos en las travestis o en esto o en lo otro y no se gasta presupuesto en las travestis más que en otros medicamentos como por ejemplo el cáncer, se trata de que los presupuestos que hay sean igualitarios para todos los colectivos y en la misma medida de lo posible, eso es lo que se trata de hacer y no es que uno está peleando locamente o irrisoriamente, nosotros por ejemplo hoy no podemos acceder a planes de vivienda y la mayoría de las travestis morimos en soledad en un hospital público y bajo la desidia de no tener donde vivir, de no tener un trabajo, de no tener una casa, yo creo que eso es lo que tiene que entender la sociedad, que nuestra lucha no es porque queremos privilegios, sino queremos la posibilidad de tener igualdad de condiciones y también en la política, porque en algún momento alguna de nosotras también querrá estar como candidata a una lista política. Y es totalmente ilícito, digamos. Y es legal y en mucho tiempo nosotros no formábamos ni parte de un partido político ni parte del Estado, nada y hoy tenemos la suerte, no seremos 100, seremos 5, seremos 10, pero hoy somos parte de algo y eso es lo que estamos luchando y eso es lo que la sociedad tiene que entender en la cuestión de cuando uno discute, uno tiene que discutir con fundamentos, no puede discutir porque tiene ganas de discutir y decir no me cubre esto o no me cubre lo otro. Yo creo que IAPOS tendrá que cubrir lo que tenga que cubrir y cada uno sabe cómo lo hace. Y felicito y celebro la posibilidad de esta compañera de que hoy pueda acceder a eso que la ley le demanda. Aparte la ley es muy clara, la ley de identidad de género. La ley dice total o parcial y lo firmaron todos los senadores de una ley nacional. O sea, las provincias tienen que adherirse nada más a esa ley. Tal cual. Bueno, Alejandra, Publio, la verdad que es una buena noticia este camino que se inicia acá de Santa Fe. Esperamos las novedades y en este camino que empiezan a recorrer, bueno, que se vaya informando respecto de esto, de lo que ha sucedido. Totalmente, la idea es de arrancar hoy mismo con algunas averiguaciones e investigaciones, así que esperemos que pronto tengamos la noticia de que las compañeras pueden acceder a la ley de reproceso. Publio, Alejandra, muchas gracias por venir a Santa Fe. Muchas gracias. Nosotros continuamos.